Bendiciones a todo el pueblo de Guatemala, les habla el profeta Jean Carlos Estel de República Dominicana y es un gran placer estar en esta nación para hacer un canal de bendición, para trazar una palabra en los corazones que nos están viendo, para una palabra profética en el vintre de esta nación de Guatemala. Así que esté atento a esta palabra que va a ser de gran bendición para tu vida y para esta nación.